¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ah, qué asco! Tiene que irme coja ¿Puedes abrir, Marti? ¡No! Este buen día hay que aprovecharlo un poco Para bajar a las nenas al parque ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga! ¡Ven, Mía! ¡Muy tarde, que sueño! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, culete! La tiene mamá sujetándola ¡Venga, mi amor! ¡Venga, mi amor! ¡Venga, mía! ¡Venga, tígame este toro! ¡Ahora la pego! ¡Venga, Mía! ¡Wiii! Está asustado Dos, diez Corre, empújala Súbete Es que hay mucho barro, cariño Pues sí Pero más fuerte ¿Más fuerte? ¿Cómo de fuerte? ¿Así, así, así? Sí Adiós Pero mía, se va a quedar mía Pero ya vine a la parir Y es mágico Y a ver, es que en casa va a ser mágico Buenos días, cochopletillas Que no os he dicho nada ¿Qué tal estáis? Bueno, y la verdad es que hace un día súper bueno Y básicamente, como habéis visto Mi mañana ha sido levantarme súper pronto Me he duchado y me he arreglado Porque mi intención era ducharme anoche Como llegamos súper tarde Porque quedamos a cenar con unos amigos Lo típico, que empiezas a hablar Patatín, patatán Que llegas súper tarde a casa Te entra la pereza absoluta Te desmaquillas y te metes en la cama Pues eso mismo me pasó a mí Y nada, luego me he puesto a hacer la casa A poner lavadoras A quitar lavadoras Lo típico Y nada, como habéis visto Hemos bajado al parque Porque este día hay que disfrutarlo Ya que estos días atrás Hacía súper mal tiempo Las pobres no han podido disfrutar mucho del parque Y nada, ahora nos vamos a ir a hacer la compra Que Jonathan saldrá de trabajar hoy A las 3 y media o cosas así Y me tiene que dar tiempo a hacer la comida Pero ya voy un poquito con la hora justa Pero bueno, por lo menos las niñas han disfrutado Un montón del parque Y la verdad es que como han desayunado tarde hoy Porque se han despertado tarde Pues tampoco me preocupo Me he copido una espeja mala, ¿sí? Anda, mirad Qué baratita está la vaporera Vamos, es que yo cuando cocino las verduras y eso Las hago todas al vapor Chicas, ¿me recomendáis algo para probar de la marca 100? Porque la verdad es que la gente habla maravillas de esta marca Yo solo me suelo llevar los algodones desmaquillantes Para echarme el tónico porque son súper buenos Y una cremita de manos del bolsillo Que es esta Que está también bastante bien Pero la verdad es que no he probado gran cosa aquí Y lo que es la crema esta tan famosa La de... Bueno, mira, ahora hay un contorno de ojos Pues la verdad es que no la utilizo porque no va con mi tipo de piel La caja 5 Que se me escapa una niña Que se me escapa una niña Corre, corre No, pero ese es para el culo Han traído estos yogures Que son 100% vegetales Que en un principio creo que los podría tomar mía Voy a mirar Pero este es de tofu al cacao No sé qué tal estarán Nada, lleva soja Puede contener traza de gluten Este sí que lo podría tomar Vale, pues cógete uno Mira Hay estos Coge uno para papá y otro para ti Yo quiero ese Vale, pues ese para papá Son las ollas Dile a las cuchufletillas porque mía no puede tomar las casitos Porque quiero poner el paquete ¿Lo pone en el paquete? ¿Y qué pone en el paquete? Ya voy ¿Qué pone? Hay que leer las etiquetas, ¿verdad? Para ver si puede comer mía o no ¿Y puede comerla casitos? No ¿Por qué? Porque lleva la proteína de la vaca Porque lleva la proteína de la vaca Que me la como Pues mía es que come brócoli Ah, come brócoli mía Sí, sí, es la comida favorita de mía Bueno, muchueltillas, ya hemos llegado Voy a empezar a hacer la comida Pero antes de nada voy a enseñaros Las cosas que he comprado el líder Por si os interesa Hoy solo he ido al líder Así que, bueno Pechuga de pollo Al ajillo Que la verdad es que está súper rica Porque voy a hacer en filetes En filetes Filetes de pollo empanada Luego he cogido pan rallado Que me gusta mucho el del líder Porque es muy finito Y no sé, me gusta un montón, de verdad Y no sé si sale a 46 céntimos o cosas así He ido zanahorias Ecológicas La verdad es que salen muy buenas Y tienen bastante sabor Luego he cogido también Unos calabacines Bio también He cogido estas tallitas Que como ya sabéis Las probamos el otro día Y nos han gustado bastante He cogido estos llagores Uno para Martina Y otro para Jonathan Luego le he cogido Este a mía Pero como veis Está con el precinto y todo Porque mía No puede tomarla casi Y todos Entonces Para evitar que los pueda abrir Y le hace muchísima gracia Porque Le he cogido una Martina Que quería Y es otra mía Obviamente las dos iguales He cogido el brócoli Que el brócoli también De aquí De De líder sale también Bastante bueno Y ya sabéis Que mía Pues es una loca Fanática Del brócoli He cogido estos huevos Ecológicos Que la verdad es que salen Súper súper buenos Se los recomiendo Un montón De verdad Que es que Genial Y salen grandes Aunque pongan ML Y Ah no Me falta una cosa El papel de cocina Que el papel de cocina Sale súper bueno Porque Como que no se Deshace Y para limpiar Los cristales Los espejos Y que no se quede Como residuo Genial Y absorben un montón Y súper bien de precio Que no se quede Que no se quede ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Por qué su marido son iguales? Claro Pues sobretillas te quieren, ¿sabes? Pero yo no he hecho nada mal Ah, no Yo nunca he hecho nada mal No, claro, yo también las quiero de ellas Oh 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 Que ha venido Jonathan, en realidad nos hemos puesto a comer Me he echado un poquito la siesta porque me tenía un montón la cabeza Y estaba así como mareadilla Y necesitaba echarme un poquito la siesta Luego he grabado un vídeo para vosotras que estará próximamente en el canal Si no está ya No, primero va al vlog Y luego va ese, el otro Y nada Me ha condido bastante bien la tarde, la verdad Sí, parece que no, pero sí Encima vamos a salir a dar una vueltecita porque el día de hoy acompaña, así que Bueno, hemos tirado los chicles los dos Que ya parecíamos unos malos alucados Sí, luego nos lo comentáis que no os gusta, que me queda feo Que os quería comentar Que últimamente estoy grabando también otro contenido para mi canal Y me gustaría, me gustaría probar O sea, los vlogs obviamente no van a desaparecer de mi canal, ¿vale? O sea, van a seguir Porque sé que es lo que os gusta y a mí me encanta hacer vlogs O sea, yo realmente grabo en Youtube lo que a mí me gusta consumir Y yo en Youtube pues consumo vlogs Y últimamente Y últimamente sí que es verdad pues que consumo también un montón de canales Relacionados con la moda, la belleza y todo este tipo de cosas Entonces, pues de vez en cuando, a lo mejor una vez a la semana Intercalar con los vlogs Pues uno de estos vídeos de estar sentada y yo que sé Otro día grabaros un haul de ropa Otro día un haul de maquillaje Otro día productos acabados Productos recibidos O pues hablaros de la dieta Otros hablaros de ejercicios y todo este tipo de cosas No sé, considero que No sé, considero que también puede dar un toque más fresco al canal Que no sea siempre vlogs Y también para la gente que no le guste pues estos temas Pues para que no vea a lo mejor en un vlog siempre metido Yo que sé, un haul de belleza, un haul de ropa O que a lo mejor le puede aburrir más Pues así está separado Y quien quiera verlo pues lo puede ver Y quien no, pues no Para mí es súper importante vuestra opinión Porque obviamente, si me decís todas No, no quiero eso en este canal Porque en realidad mi canal Pues obviamente no va ni de muda ni de belleza Obviamente si no os gusta y votáis la mayoría que no Que no queréis, pues no lo voy a hacer Porque sería una tontería Pero bueno, no sé, ir probando a intercalar de vez en cuando Pues un vlog con un vídeo de este estilo Y la cosa es que tengo grabado un maquillaje Que fue el día este Que fui a un evento El evento de Thermomix Que fue este de aquí No sé, que veo el vídeo y es como que me da un poquito este de aquí No sé si lo veréis bien Pero bueno, si no en mi Instagram lo tenéis No sé, ridícula O como que no sé si me explico bien El cómo aplico las sombras Y todo ese tipo de cosas No sé, no sé No sé si subirlo o no Quítate tú Uy, Martín, arta punzel, sí Porque, a ver, tira el pelo por aquí Que suba Bueno, sí, estás haciendo de todo Papi, más fuerte Espera No Quiero que me tire mamá Guau, tiene la frente roja ¿Dónde se ha chocado? ¿Mamá, te quieres que te tire? Mamá Me ha hurtado Cuidado 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 Ven Fíjate, la ha cogido la tata Espaya 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 Aquí, corre, gírate Y ya, vamos Vamos a ir Venga Venga, suelta Mira, María ¿La dejo sola? Sí Mira Mira Va con asquito Está pobre Mírala La de una en una Diana acaba en Nene o en M? En Nene, ¿no? En Nene Digo, a lo mejor se va a llamar YAMB Venga Venga, esa cucharada es muy grande, yo creo, hija ¿Eh? 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 Toma por saco Bueno, ahí tiene brócoli, zanahoria, calabacín Y ella tan contenta, ¿verdad, hija? A ella le encanta Bueno, el brócoli es que... Es que le encanta Y Martina no quiere ni verlo, la tía No ¿Qué? Disfruto de verla comer, ¿sabes? A eso Yo disfruto viéndola La verdad es que come muy bien Ella come muy, muy bien Toma Es que quema, yo no sé cómo se lo está comiendo No 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 Y Martina pues lo tiene en puré ¿Qué? ¿Qué me ha preparado? ¿Un puré? Pero yo quería comer pescado Que estará riquísimo Venga, come ¿Será mentirosa? ¡Qué tía! ¿Lo de tu hermana Martina? ¿Eh? ¿Yo? Sí No, eso no me lo voy a comer ¿Por qué? Si está súper rico Porque no me lo voy a comer Así que quiero comer Lo de su hermana Sí, brocoli también Lo bueno de los purés es que no sabe lo que come No, no, no ¿Está bueno el puré? Hola cuchupletillas Yo me voy a quedar editando Cuando coman las niñas cenaremos nosotros Y ya pues se acaba el día Espero que os haya gustado mucho el vlog de hoy Seguramente no sé si veremos ahora mismo una serie O queremos ver la nueva de Jumanji Que ha salido en el videoclub de Vodafone Que es a donde solemos ver las películas así más recientes Ya que no nos lo gastamos en el cine Pues no lo gastamos en el videoclub ese Que suelen salir las películas Las últimas películas Así que nada cuchupletillas Que espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy Ha sido un día Tranquilito Pero muy guay Y nada que os mando Vale Así que nada os mando un besazo Gigante, gigante, gigante Os quiero un montón, un montón, un montón Ponerme en los comentarios las cositas Que nos queráis decir que me encanta leeros Y nos vemos el próximo día ¡Chao! ¡Chao!